¡Suscríbete al canal! Porque vaya que nos están pegando duro estas malditas lesiones, pero hay una pequeña luz al final del túnel porque parece ser que todos los nombres que hemos estado mencionando en semanas anteriores empiezan sus caminos para salir del ER y pues bueno, cada vez están más cerca de regresar al emparrillado, así que esperemos que tu récord te permita seguir peleando por lo menos un puesto en el playoff. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, también en esta semana han salido distintos reportes que los Rams pues están interesados en cambiar al buen Cooper Cup siempre y cuando les ofrezcan una segunda ronda por el veterano receptor ganador de la triple corona. Entrando al tema de este podcast, de esta pequeña cápsula que son las lesiones, vamos a empezar con malas noticias para todos aquellos que sean fanáticos de draftear coreoax novatos, porque él hasta en este momento candidato obvio al rookie ofensivo del año nada más y nada menos que Jaden Daniels de los Washington Commanders sufrió un golpe en las costillas y pues bueno, no se pone en duda su disponibilidad para el duelo en contra de los Chicago Bears y Caleb Williams, puede que este año ese famoso pique que traen entre coreoax número uno y número dos elegidos en el draft, puede que no se dé, afortunadamente no hay una fractura en las costillas de Jaden Daniels, pero aparentemente el cartílago de las costillas es el que sufrió como tal el daño y pues bueno, el reporte dice que será considerado semana a semana, entonces si eres dueño de Jaden Daniels o si tuviste algún otro mariscal de campo que se haya lesionado, tal vez quieras echarle un ojito a Marcus Mariota, porque lo hizo bastante bien este domingo, pero fue jugando contra las Panteras de Carolina, entonces probablemente estemos comprando humo, siguiendo con la posición de coreoax o trabaja lamentable, aunque pues bueno, no creo que todos siguieran teniendo fe en Deshaun Watson, pero para aquellos que estén jugando algún formato tipo Dynasty, pues adivinen qué muchachos, se rompió el tendón de Aquiles, está fuera para toda la temporada, no va a regresar a jugar en este 2024, y pues bueno, creo que se abre la ventana tal vez para que Deshaun Watson cuelgue el casco y camina hacia el ocaso, Daniel Thompson Robinson, que podría ser otra opción para suplirlo, también está teniendo un problema con el tendón de la mano, el dedo anular, entonces la opción para cubrir a Deshaun Watson, si es que tú lo tienes o si es que eres dueño de Jaden Daniels, pues será Jameins Winston, quien ya fue nombrado titular por Kevin Stefanski, y pues bueno, en el duelo en contra de los Cincinnati Bengals, nada más y nada menos que terminó despachándose con un pase de anotación, así que probablemente quieras echarle un ojito al buen Jameins Jodo Bulls Winston. Vamos a pasar también con otras noticias importantes, y para esto tenemos que movernos al reporte de los San Francisco 49ers, porque lamentablemente muchachos, dos de sus receptores estelares están con problemas de salud, vamos a empezar con Brandon Ayuk, que ya definitivamente tiene roto el ACL y el NCL, entonces estará afuera prácticamente por el resto de la temporada Brandon Ayuk, tampoco es como que nos pegue mucho, no venía haciendo grandes actuaciones, salgo por una semana, lo normal y lo común es que lo tuviéramos sentadito en la banca, entonces puedes darle sin miedo a ese botón de drop, de soltar, o en dado caso de que tengas esperanzas en el muchacho salido de los San Diego de Arizona State, pues probablemente lo puedas mandar a tu reserva de lesionados. Del otro lado, Divo Samuel terminó teniendo una enfermedad, por ahí decían que traía agua en los pulmones, que tenía ahí ciertos problemas, terminó siendo dado de alta de un hospital del área de la bahía, pero sigue teniendo, digamos, estos pequeños problemitas de salud, no sabemos a ciencia cierta que tiene, yo no lo descartaría del todo para el duelo en contra de los Dallas Cowboys del Sunday Night Football, pero la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo es si llegara a jugar, en qué condiciones y qué tanto vamos a poder contar con el buen Divo Samuel. Pasando a otros temas, George Kittle también aparece como questionable en el reporte de esta semana, parece que trae un problema en el pie, y pues bueno, Kyle Shanahan ha dicho que será considerado día a día, no tendrías por qué asustarte, no tendrías por qué entrar en pánico en estos momentos, pero vaya que sí nos podría llegar a servir a echarle un ojito al resto del cuerpo de receptores que tienen los San Francisco 49ers, por ahí probablemente gente como Jawán Jennings empiece a verse más o menos interesante, es muy probable que tal vez Jawán Jennings ya esté, y pues bueno, por ahí podrías echarle un ojito a Ricky Purcell, podrías echarle también un ojito a Jacob Cowin, por ahí de parte de los San Francisco 49ers, y pues bueno, ver qué sucede. Siguiendo con lesiones importantes, los bucaneros de Tampa Bay terminaron saliendo no solamente apaleados del Monday Night Football, sino que también terminaron perdiendo a dos de sus receptores estelares, y pues bueno, vaya que en el mundo del fantasy fútbol nos prenden los ojos rojos, porque son dos jugadores muy difíciles de sustituir, otro equipo que pierda sus dos receptores estelares, por una parte Mike Evans, que termina teniendo un problema en el hamstring, se dice que es más o menos moderada la lesión, estará siendo considerado semana a semana, pero bueno, es muy probable que se vaya a perder el duelo de este domingo para los bucaneros de Tampa Bay. Del otro lado, pues bueno, pierde el resto de la temporada Chris Godwin, con una lesión en el tobillo, algo bastante escandaloso y aparatoso que todos vimos durante la transmisión, y que probablemente usted ya haya visto en redes sociales. Las opciones para poder cubrir tanto a Godwin como a Evans, pues naturalmente vienen siendo Macmillan y Trey Palmer. Probablemente Macmillan, si estás jugando en una liga Dynasty y no lo puedas encontrar, Trey Palmer es más sencillo que tal vez puedas meter un waiver por él, pero prácticamente ese es el orden en el cual tú puedes cubrir, si es que eres dueño de alguno de estos dos jugadores, que podrías tratar de reemplazarlos. T.J. Spears, corredor de los Tennessee Titans, no jugó esta semana, no aparece o no reporta como, este, dentro del reporte de lesiones, pero aparece como questionable, entonces hay que estar monitoreando los reportes que vayan saliendo semana a semana del campamento de los Tennessee Titans. Otras lesiones importantes que también tenemos que considerar para efectos fantasy, sí, quizás no son jugadores tan importantes, quizás no son jugadores tan estelares como los que acabamos de mencionar, pero vaya que nos han estado pegando con todo. Dallas Goddard, que viene de perder actividad de dos semanas, tampoco está apareciendo como, este, alguna lesión de gravedad, aparece como questionable, pero hay que seguir monitoreando esos reportes que puedan salir, sobre todo, este, el domingo por la mañana. de parte de los Jets de Nueva York, más que tener dentro de un reporte de lesionados, empiezan a ver por ahí, algunos rumores de posibles salidas que podrían suceder, no hay, digamos, algo, algo importante por ahí que, que pudiéramos tener, pero, sobre todo, para los dueños de Fantasy Football, quienes tengan a Mike Williams dentro de sus equipos, pues, déjenlo en la banca, vayan viendo si pueden venderlo por un paquete de chicles, y una poquita de lata, porque, sinceramente, no se ve por donde pueda tener algún valor. Siguiendo con, este, los reportes de lesionados, parece que Derek Carr, podría regresar este domingo, si no, pues, es una buena idea que sigan echando un ojo, que todavía no tiren, por lo menos Spencer Rattler, quienes lo hayan levantado. Siguiendo con, este reporte de lesiones, los New England Patriots, tienen al novato receptor, Jalen Polk, como, este, terminó saliendo del juego, en Londres, con una lesión en la cabeza, siempre que pasa esto, tenemos, el famoso protocolo de conmoción, que nos puede afectar, durante varias semanas, a nuestros jugadores. En los Minnesota Vikings, Saran Jones aparece como questionable, es un corredor estelar, que nos da muchos puntos, semana a semana, con un problema, en el hamstring, está entrenando de manera limitada, pero, pues, hay que seguir echándole un ojito, a estos, estos indicadores de lesiones. Por parte de los Miami Dolphins, se abre la ventana de entrenamientos, para Tua Tagovailoa, probablemente regresen, esta semana número 8, semana número 9, habría que estar viendo, en dado caso, de que Tua, no pueda regresar a jugar, o el coach McDaniel, decida darle, un poquito más de tiempo, pues, realmente, Tyler Huntley, tendría que ser, quien entra, sacar las papas del fuego, pero, pues, con una lesión, en el hombro, que, pues, se infligió, durante el juego del domingo, probablemente, Skylar Thompson, vaya a ser el titular, en semana 8, si es que Huntley, no está, bien de salud, y, pues, bueno, sinceramente, yo, no quisiera tener que, bajo ninguna circunstancia, iniciar, en mi posición, de coreback, a un Skylar Thompson, si tú crees, que vale la pena, o de plano, ya no tienes nada más, pues, bueno, ojalá, que los dioses del fantasy, tengan piedad, de tu equipo, continuando, con esto, ojo, porque en Los Ángeles Chargers, piezas menos sexys, pero, igual de funcionales, Quentin Johnston, y Hayden Hurst, terminan, eh, fuera del partido, de lunes por la noche, en contra de los Arizona Cardinals, al momento, que estamos grabando, este episodio, no tienen, ninguna designación, de lesión, pero, aparecen como questionable, en el reporte, así que, hay que estar, al tiro, con esta cuestión, en Las Vegas Raiders, Aidan O'Connell, otro coreback, que quiero yo pensar, que esta noticia, no es relevante, pero, pues, aline que, Garner Minshew, va a seguir siendo, el coreback titular, de los Raiders, durante otras, cuatro semanitas, cinco tal vez, porque trae, un problema, en el dedo de la mano, de lanzar Aidan O'Connell, estudios confirmaron, que hay una fractura, entonces, esa es la cantidad de tiempo, que se va a perder, por parte, de los Kansas City Chiefs, que estas son noticias, muy muy relevantes, todos queremos tener, una rebanada, del pastel ofensivo, de estos equipos, de alto octanaje, y siempre que tenga, la oportunidad, de tener un receptor, de Patrick Mahomes, te interesa, y la quieres tener, pues resulta, que Juju Smith-Schuster, el receptor, que para muchos, estaba cubriendo, el hueco, que dejó, a She-Rice, en la ofensiva, pues, está fuera de, está fuera de la semana, ocho, con una lesión, en el hamstring, entonces, échale un ojito, a ver, a quién, podrías terminar, este, por levantar, probablemente, o seguramente, tengas por ahí, algún espacio, para, pues, digamos, ya ahorita, rascarle mucho, creo que fuera de Xavier, Gorty, parece que se están quedando, sin receptores, si quisieras, buscar por ahí, a un, este, McCall Hartman, te digo, que sería, demasiado riesgo, a mi parecer, pero, pues bueno, a final de cuentas, tú eres, el chingón, en tus equipos, Travis Etienne Jr., sigue con esta, etiqueta de questionable, no ha venido, jugando mucho, ha estado, perdiendo tiempo de juego, eso le ha estado, ayudando mucho, a Tanks Bixby, pero, este, tienes que tener, por ahí, ojito, con ese jugador, Jonathan Taylor, parece que puede regresar, esta semana, para los Indianapolis Colts, échale un ojito, a los reportes, no te vayas, de nalgas, pensando que regresa, porque, pues bueno, sabemos que, hay designaciones, que son, Game Time Decision, eso quiere decir, que cinco minutos, antes de que inicien los juegos, pueden darle el visto bueno, o le pueden decir, ¿sabes qué papito? quítate esos shoulders, entrégame tu casco, porque vas a ver el juego sentado, desde la banca, con otras, designaciones de lesión, no hay mucho, Luke Musgrave, sigue en el Injury Reserve, con una lesión en el tobillo, esto, pues es prácticamente, un chequezote en blanco, para, este, el receptor de, el receptor, el ala cerrada, de los Green Bay Packers, que terminó anotando, este, un touchdown, esta semana, probablemente, en algunas de tus ligas, esté en el waiver, ve a echarle, un ojito, a, se me fue el nombre, ahorita lo revisamos, no se preocupen, puedes checar, si todavía está, dentro del waiver, el ala cerrada, Tucker Craft, probablemente, no lo esté, pero, si estás teniendo, problemas en la posición, o incluso, para poder llenar un flex, es un jugador, que te puede servir, mucho, y, pues bueno muchachos, como ya lo vieron, estas son, las noticias, de lesiones, más relevantes, que nos está dejando, la semana, número 7, también, son las noticias, de lesiones, más relevantes, de cara, al inicio, de la semana, número 8, en la NFL, y, pues bueno, para todos aquellos, que son jugadores, fantasy, no me queda más, que decirles, y desearles, que los dioses del fantasy, se apiaden, de su equipo, y, este, bueno, ahora sí, como un flashazo, informativo, de última hora, el coreback, de las Panteras, de Carolina, Andy Dalton, no tiene una designación, oficial de lesión, pero, salieron noticias, de que tuvo, un accidente, vehicular, en el área, de Charlotte, y, pues bueno, todavía, está pendiente, de que vaya a ser evaluado, por los médicos, del equipo, y, pues bueno, creo que por ahí, igual, y en una llamadita, de emergencia, no estaría nada mal, que le vayas echando, un ojito, a Bryce Young, y su posible regreso, en la semana, número, 8, les digo, y les repito, no me queda más, que desearles, que los dioses del fantasy, se enfiaden, de sus equipos, si son dueños, que tienen, algunos de los jugadores, que mencionamos aquí, con posibilidades, de regresar, de la lesión, tómenselo, con un poquito, de calma, realmente, salvo Cooper Cup, no tienes, que empezar, a tomar decisiones, de manera inmediata, todos los demás, juegan en domingo, todos los demás, juegan en lunes, afortunado, desafortunadamente, ya solamente, nos queda, un juego internacional, que es en Alemania, que no va a pasar, en las próximas semanas, así que no va a haber juegos, el domingo temprano, puedes llevártela, con un poquito de calma, si eres dueño, de algún otro jugador, que mencionamos, que está a punto, de regresar, pues, préndete una veladora, al santo de tu confianza, aunque sale un mascarado, de plata, para que le encargues, que pueda regresar, lo más cercano al 100%, y que tenga un desquite, que tenga una venganza, por todo el tiempo, que se quedó, echando polvo, y telaraña, en tu banca, sea Jonathan Taylor, sea Cooper Cobb, sea algún otro jugador, y pues bueno, te recordamos, que Reyes del Emparrillado, está creando, mucho contenido, para que lo puedas consumir, para que seas parte, de esta gran comunidad, de el fantasy fútbol, y de los cabrones, que amamos la NFL, me despido de ti, recordándote, que nos veremos, la próxima semana, en otro reporte, del deshuesadero fantasy, esperando, que se cierre, esta carnicería, que están siendo, los reportes, de lesionados, recuerda, seguirnos también, en redes sociales, nos encuentras, como rde.mx, o rde, guión bajo, mx, si no logras, encontrarnos, bajo ese username, puedes poner, así de simple, Reyes del Emparrillado, en el buscador, de cada red social, y pues te saldrá, un perfil muy bonito, con esas tres letras, en color azul, RDE, y pues bueno, sabrás que somos nosotros, nos vemos, la siguiente semana, y pues date una vueltecita, por ahí, tenemos Touchdown, sin límites, tenemos el laboratorio fantasy, tenemos la tundra, tenemos varios, varios contenidos, para que puedas disfrutarnos, para que puedas vernos, y pues para que puedas ganar, todas tus ligas fantasy, me despido, soy Jorge, el Fantasy GM, y espero vernos, una semana más, en esta aventura, a la que llamamos, Fantasy Football, y en este deporte, tan hermoso, al que llamamos, Fútbol Americano, de la NFL, adiós.